¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Creo que la economía también empieza a mostrar muestras de recuperación después del ajuste para poder contener el alza de la inflación, que por supuesto genera una contracción en el consumo, en la producción de bienes y servicios. Y una vez que este ajuste ha sido realizado, la economía comienza a demostrar que tiene capacidad de crecer y lo importante es que este crecimiento pueda ser sostenido en el mediano plazo. El 4,2% es un número muy bueno porque las expectativas están menores, pero no es para destapar champaña. Este es un mes y yo le pido al gobierno que aproveche el vuelito y coloque los incentivos correctos donde deben ser. Tenemos un 28% de informalidad, 38% de informalidad en la Araucanía. Tenemos un desempleo altísimo. Las pymes están complicadas y lo que dicen las empresas constructoras es que el fierro y el cemento son los que crean empleo. Yo creo que aquí tenemos un problema, ¿cierto? Yo creo que si el gobierno coloca los incentivos correctos con este número puede ser el resultado auspicioso a fin de año, pero si se deja estar, esto va a ser como un electrocardiograma que algunos meses a la baja, otros meses a la alta y la verdad que esperamos que sea siempre, ojalá, números como estos. Bueno, los datos del IMASEC de julio son extremadamente positivos, un 4,2%. Eso tampoco significa que hay que descorchar una botella, ni celebrar de forma irresponsable. Hay que mirar el contexto tal como lo ha dicho el ministro Marcel. Y por cierto, hay que mirar también los datos que tuvimos en junio, que no fueron los esperados, para ir logrando la meta que se ha planteado el gobierno de un 2,6% de crecimiento. Yo creo que son datos positivos, que van en un buen camino, pero que obviamente esperamos que se sigan reafirmando esos datos positivos en los próximos meses.